Macano Freddy ¿Qué dice? Oye Tú y yo que otra vez En la misma habitación, en el mismo hotel Solo entre nosotros nadie debe saber Luego es un mundo cada uno debe volver Tú y yo, debajo de la misma zona Así es que nos quitamos las ganas Disfrutando el momento Tú y yo, debajo de la misma sábanas Así es que nos quitamos las ganas Disfrutando el momento Cuando estoy contigo siempre el celular lo apago Pese a recobrarte cuando salgo del trabajo Me dicen que te fascina como te lo hago Siempre que nos vemos tú y yo somos extraños La adrenalina a mí cuando lo hacemos Hay comida siempre que nos vemos Como uno comió rico no comemos A veces los genosos son más buenos Tú y yo, debajo de la misma sábanas Así es que nos quitamos las ganas Disfrutando el momento Tú y yo, debajo de la misma sábanas